guía para la prevención detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas te saluda rogelio tobías aucedo y en este vídeo te voy a compartir este simulador referente precisamente al documento que lleva este nombre que es la guía para la prevención detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas es este documento que está que te estoy mostrando en pantalla en el cual pues nos muestra los protocolos que se deben seguir en caso de que el docente en las escuelas pues llegue a detectar pues la presencia de alguno de estos artefactos de estos armas de fuego en lo que son las escuelas este en este documento menciona acerca de la elaboración de un plan de acción que debe contener precisamente estos tres momentos prevención detección y reacción es muy importante que antes de contestar el simulador tú le des lectura a este documento lo estudias muy bien lo analices bien realmente es un documento muy sencillo muy fácil de comprender es de solamente 14 páginas lo analizas lo estudias bien para posteriormente contestar este simulador recuerda que en sí los simuladores pues no te ayudan de mucho para la preparación de tu examen si antes no lees o estudias el simulador te ayuda solamente pues para practicar si para poner en práctica los conocimientos que ya adquiriste una vez hayas leído que hayas estudiado pero así realmente en sí los simuladores no te son de mucha ayuda si no estudias este simulador que te voy a presentar es parte de los materiales y de los simuladores que compartimos en el taller de admisión docente es un taller que estamos impartiendo en línea al cual te hago la invitación para que si tú quieres ser parte de este taller déjame tu comentario o aquí en la descripción del vídeo si lo estás viendo en youtube o lo estás viendo en facebook te voy a poner el enlace al cual tú puedes pedir información si quieres ser parte de este taller de apoyo que estamos impartiendo te repito lo estamos impartiendo en línea y bueno ahora sí vamos a ver el simulador de esta guía para la prevención detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas primeramente nos pide que introduzcamos nuestra dirección de correo electrónico nuestro nombre y después vienen ya lo que son las preguntas para hacer rápido este vídeo vamos a ir leyendo solamente las preguntas si tú adquieres ya este simulador pues podrás analizar cada opción de respuesta para elegir la que tú consideres que sea correcta la primera pregunta dice así en una reunión de consejo técnico escolar los docentes deciden diseñar un plan de acción de acuerdo al documento guía para la prevención detección y reacción ante la presencia de armas en la escuela qué momentos tendrá el plan de acción te repito nuevamente aquí la primera pregunta nos está cuestionando las directamente acerca de los tres momentos que debe contener el plan de acción que bueno ya los mencionamos la segunda pregunta es de tipo relación de columnas nos muestra del lado izquierdo unos conceptos los cuales tendremos que relacionar con su definición correspondiente el número uno dice la posición de un arma número dos la aportación de un arma número tres uso o amenaza de un arma del lado derecho tenemos la definición de cada concepto inciso a cuando el arma se localiza en la mochila lonchera o en un lugar externo al cuerpo de la persona inciso b cuando ya se ha empleado ya sea en forma amenazante o cuando se ha detonado e inciso c cuando el arma se encuentra sujeta al cuerpo de la persona cuando tú estudies el documento si te vas a dar cuenta de que hay el documento menciona de la importancia de que el docente al verse en una situación de estas o en cualquier hora no necesariamente cuando se presenten estas situaciones pueda distinguir entre lo que es posesión de un arma lo que es portación y lo que es uso o amenaza de un arma siguiente pregunta el maestro rogelio desea implementar el plan de acción para prevención detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas qué acción puede realizar como parte de la detección aquí ya más específicamente la pregunta nos está cuestionando acerca de las acciones que se deben realizar en uno de los momentos que corresponden al plan de acción en este caso la detección siguiente pregunta son acciones para el código o protocolo de actuación ante la presencia de armas sismo o fuego en las escuelas excepto siempre hay que tener mucho cuidado hay que poner mucha atención en estas preguntas que incluyen la palabra excepto porque pueden ser de esas preguntas que generen confusión al momento de estar realizando el examen siguiente cuestión nos dice el director de la escuela encuentra en los sanitarios un arma de fuego pistola de acuerdo con el código o protocolo de llamada al 911 por presencia de armas en la escuela cuáles de las siguientes son acciones de dicho protocolo a ver ahora atención aquí en el documento nos menciona que de en caso de que se llegue a presentar una de estas situaciones en las que se ve involucrada la presencia de armas en las escuelas tiene que haber una persona encargada de hacer la llamada al servicio de emergencias 911 entonces hay un protocolo de llamada así que se debe conocer entonces al leer este documento te vas a dar cuenta de cuál es ese protocolo esta pregunta nos está cuestionando acerca de dicho de dicho protocolo cuáles son las acciones de este protocolo dice número uno proporcione la localización precisa calle colonia número punto de referencia número dos de su nombre y cargo número tres indique la emergencia que está sucediendo presencia de arma en la escuela número cuatro explique en qué parte de la escuela está sucediendo el hecho para orientar a las autoridades bien de esta lista de elementos que se proporciona en este reactivo tienes que tienes que elegir los que correspondan a ese código o protocolo de llamada al 911 durante la clase de educación física en una escuela secundaria un adolescente porta un arma de fuego pistola cuáles de los siguientes son reacciones ante la detección de posesión portación o uso de armas en las escuelas que puede aplicar el docente en este caso nuevamente en este reactivo se nos está cuestionando acerca de las reacciones cómo debe reaccionar el docente o en general el personal de la institución educativa ante la detección de posesión portación o uso de armas en las escuelas dice el número uno romano de ser posible intente hablar con él o la alumna para entender sus razones y solicitarle que entregue el arma número 2 reciba y explique la situación a las autoridades competentes para atender la emergencia número 3 llamarle la atención exigirle que entregue el arma ya que no está amenazando a nadie número 4 no permita que otras personas se acerquen al portador del arma en tanto no se entregue el arma intenta llevarlo a un lugar más seguro y aleje al resto de los alumnos y personas del lugar esta es una un reactivo parecido al anterior en el cual se nos presenta una lista de elementos en este caso son cuatro elementos tenemos que elegir los que correspondan a lo que nos está ahí cuestionando que son las reacciones ante la detección de posesión portación o uso de armas en las escuelas siguiente reactivo dice en una escuela primaria un niño de quinto grado ingresa al aula con una escopeta amenaza a tres de sus compañeros se nos está presentando ya una situación la pregunta que nos hace es cuáles de los siguientes son reacciones ante la detección de posesión portación o uso de armas en las escuelas que puede aplicar el docente en este caso ok bueno vamos a analizar este reactivo que es muy interesante dice la pregunta que es un niño de primaria de quinto grado ingresa al aula y con una escopeta empieza a amenazar amenaza a tres de sus compañeros y la cuestión que nos hace directamente es que cuáles son las reacciones bueno primeramente tenemos que distinguir del plan de acción en qué momento se ubica esta situación si es si es en prevención detección o reacción en este caso sería reacción porque ya se está presentando una situación donde el alumno está amenazando a tres de sus compañeros lo siguiente la siguiente que nos lo que nos menciona y la pregunta es cuáles son las cuáles son las reacciones a cómo debe reaccionar en este caso el docente ante lo que sería en este caso una portación recuerda tenemos que distinguir entre lo que es posesión portación o uso de armas entonces tenemos que distinguir en este caso se trata de una de uso de armas porque ya le hablamos de el docente está utilizando el docente está utilizando esa arma para amenazar a sus compañeros los elementos que se nos presentan son número uno romano la autoridad escolar debe aceptar el hecho de que no controla la situación no trate de regañarlo juzgarlo ni de quitarle el arma a la fuerza evite movimientos agresivos número dos romano solicitar que todos salgan corriendo del salón para ponerse a ponerse a salvo número tres recibir a las autoridades competentes y explicar la situación para atender la emergencia número cuatro de ser mantener distancia de la situación de amenaza es necesario crear una barrera física entre las y los alumnos y el agresor de ser posible se debe asegurar que el mayor número de personas salga del plantel hacia un lugar seguro siguiente pregunta menciona en un jardín de niños las educadoras encuentran un arma de fuego pistola en un contenedor de basura cuáles de las siguientes son reacciones ante la posesión portación o uso de armas en las escuelas que pueden aplicar en este caso número uno colocar el arma en un lugar seguro para salvaguardar la integridad de los niños número dos no toque el arma déjela en un lugar en que en el lugar en que se encuentre y resguarde el espacio para que nadie pueda acceder a ella considere todas las armas como si estuvieran cargadas número tres mantenga el arma bajo supervisión de una autoridad escolar mientras llega la policía retire a los estudiantes del entorno inmediato y bueno también de esta lista de elementos tenemos que elegir las que correspondan a las reacciones que debe tener lo que debe realizar el docente ante la posesión portación o uso de armas en las escuelas de acuerdo a lo que menciona el protocolo y bueno ya al final nos son 88 reactivos solamente nos dice el botón enviar una vez que ya hayamos completado este simulador damos al botón enviar y nos aparecerá ahí la puntuación que hayamos obtenido por último te hago nuevamente la invitación para este taller de admisión docente taller en línea que estamos impartiendo ahí en a través de la plataforma de google classroom si tú quieres ser parte de este taller te invito a que hagas clic en el enlace que va a estar apareciendo en la descripción de este vídeo o bien que comentes y con mucho gusto te voy a estar haciendo llegar más información por último pero no menos importante también te invito a que le des like a este vídeo y de igual forma que te suscribas y que actives las notificaciones para que youtube te esté avisando cuando subamos algún vídeo o compartamos algún tema en especial soy rogelo todavía saucedo y nos vemos